Veamos aquí Shalom. Habla Raza Alonso Tseferri y reportamos para la Sociedad de León de la Tríoda de Juda. La fecha es junio 16, 2016. Es jueves. Son las 12.05 minutos pm. Nos vamos a dirigir al libro del profeta Ezequiel, capítulo 44. Ahora, esta presentación es una segunda parte para continuar con lo que nosotros podemos decir que es un poco aburrido. La primera parte, es decir, muy despacio, repasamos linajes. Pero ahora vamos a entender por qué. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 44. Empezando con el versículo 4. Hay un subtítulo en nuestra Biblia en inglés, el cual dice La gloria llena el hogar. Lo que nosotros vamos a hacer claro es que no habla de un templo, pero sí habla de un templo. Veamos aquí. Y llevóme hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Jehová había hinchado la casa de Jehová. Y caí sobre mi rostro, y dijome Jehová, hijo del hombre, pon tu corazón, y mira con tus ojos, y oye con tus oídos, todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová. Y todas sus leyes. Y pon tu corazón a las entradas de la casa, y a todas las salidas del santuario. Está hablando, no de un templo físico, pero está hablando de él mismo, de Ezequiel. Escucha, presta tu corazón, entrega todo tu corazón a la salida de los oídos, lo que sale, lo que entra, los ojos, lo que entra, lo que sale, la nariz, la boca, el testigo que uno da. Escuchando con claridad su ordenanza y sus leyes, aquí está la evidencia, para sostener nuestro clamo. Versículo 6 dice, Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Jehová, basteos, basta, de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de hacer vosotros, de haber vosotros traído extranjeros, incircuncisos de corazón y incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de haber ofrecido mi pan, la grosura y la sangre, y invalidaron mi pacto por todas vuestras abominaciones. Y no guardaste el ordenamiento de mis santificaciones, sino que os pusiste guarda de mi ordenanza en mi santuario. O sea, obviamente está hablando Jehová y testificando a Ezequiel que ve, presta atención, mira a estos rebeldes y les dirás a esta casa de Israel lo que ha dicho el Señor Jehová, que basten, con las abominaciones. Obviamente esto no está hablando del tabernáculo o el templo, en donde uno va físicamente a adorar, la sinagoga, la iglesia, porque veamos que dice, dice, de haber vosotros, o sea, basten, ya alto, pongan alto, del estar cometiendo abominaciones, del haber vosotros traído extranjeros, incircuncisos de corazón y de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de haber ofrecido mi pan y la grosura y la sangre, y invalidaron, es decir, hacer inválido mi pacto por todas vuestras abominaciones. Y no guardaste el ordenamiento de mis santificaciones, sino que os pusiste guarda de mis ordenanzas en mi santuario. ¿Qué significa esto? Significa que está bien, la ley y las ordenanzas que establece Jehová nuestro Dios son ley y ordenanza, pero, cuando hay corrupción, se debe de aceptar los cambios que se dan por revelación en el momento. Y vamos a dar un ejemplo, que eso nos ocurre ahorita. El ejemplo es, es en Primer Reyes, sucede algo, le tratan de ganar el trono a David, es decir, David no estableció a nadie por rey, más uno de sus hijos, se hinchó, se hizo grande, se creció, y tomó la libertad de coronarse él mismo por rey. Y de hecho ese es el discurso que Bathsheba va y presenta contra él. Veamos aquí, y no recuerdo exactamente los versículos porque pues improvisamos con esta referencia, pero veamos aquí, Primer Reyes, Primer Libro de los Reyes, El versículo 9 dice, Y matando a Donaia, ovejas y vacas, y animales engordados, junto a la peña de Zojelet, que está cerca de la fuente de Rogel, Convido a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de juda, siervos del rey, mas no convido a Natán, profeta, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Y habló Natán a Bathsheba, madre de Salomón, diciendo, ¿No has oído que reina Adonaya, hijo de Haggit, sin saberlo David, nuestro señor? O sea, no hay santificación. Ahorita que lo pienso no es el mejor ejemplo, pero lo vamos a utilizar de todas formas. O sea, esta acción es corrupta. Sin embargo, hay gente que lo sigue. Afortunadamente, pues David hace lo necesario, y envía al sacerdote Sadoc, y envía a Benaya, y envía a Natán, profeta, para que ungieran a Salomón en Gijón, y lo hicieran sentar sobre la mula del rey. Y entonces se le dice que toquen tropeta. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que hay corrupción en la casa del rey. Le quisieron ganar con el trono, pensando que porque David está viejo, y pues tal vez no tenga la fuerza para defenderse. Mas David se levanta, y hace lo necesario para que Salomón sea puesto por rey en su lugar. El guardar sus ordenanzas del santuario de Jehová, nuestro Dios, sería aceptar que Adonai fuera rey. ¿Por qué? Porque se justifica en el sentido que es ordenanza del santuario. Es decir, es hijo de David. Y uno puede suponer que está alineado con la ordenanza, y la ley del santuario. Pero la cosa es de que no fue santificado. Es decir, no hay autoridad divina de esta acción. La obra es corrupta, y no puede continuar este error. Lo que tratamos de decir es de que supongamos que Israel continúa con Adonai haciendo por rey a ellos. Esto es exactamente lo que dice Jehová, nuestro Dios, que le dice a Ezequiel que le diga a la casa de Israel. Pongan un alto, porque a todo esto, a toda abominación, y no guardaste el ordenamiento de mis santificaciones, sino que vos pusiste guardas de mi ordenanza en el santuario. O sea, la ordenanza es que hijo del rey va a ser rey. Y es un ejemplo solamente, tal vez no el mejor. Es cierto, si es ordenanza que el hijo del rey va a ser en lugar del rey. Pero el rey no está de acuerdo con esto, y al rey no se le da la contraria. Porque es desafiar la voluntad de él quien es puesto sobre Israel. Israel quiso un rey. Y para desobedecer es desobedecer a Jehová, nuestro Dios. Ahora, no fue el mejor ejemplo, pero sí nos da una idea de lo que tratamos de expresar. O sea, veamos aquí, ¿qué se nos ocurre? Lo que está sucediendo es que la casa de Israel continuó, siendo de que ya se había hecho corrupta, ya había estado contaminada, y el poder, la fuerza, se transferió a Etiopía. Pero Israel siguió practicando como si nada hubiera sucedido. Ignorantemente o conscientemente, pero no justamente, porque no hay santificación detrás de la continuación del reino en Israel, siendo que el arca del testimonio, el arca del pacto, había sido movido a Etiopía. Pero la cosa es de que, ¿cómo saberlo? Si ellos continúan con la práctica. Y si pueden clamar que, pues, oh, pues es que los reyes que han estado en lugar de Salomón y sus hijos, y pues los que han seguido, pues están en el linaje. Pues sí, pero cuando hay corrupción, y Jehová manifiesta una revelación o un cambio al respecto, o en relación al hecho que, supongamos que un primogénito, el primer nacido de una familia, por nacimiento, se le entrega el título de pontífice sobre la familia, o rey sobre la familia, es decir, el primogénito de la casa de su padre. Pero si se demuestra incapaz de darle sentido y valor, y es incapaz de ser responsable para llenar correctamente a la perfección el oficio, el padre tiene el derecho de quitarle ese derecho que recibió por nacimiento y establecer a alguien en su lugar. Y esto es voluntad de arriba. Si así ha sido santificado, lo que está sucediendo es que continuamos con ejercer autoridad, que no es autorizada. Pero ¿cómo saberlo? Al menos que haya alguien que pueda discernir y dividir la palabra en verdad. Entonces esto es lo que sucede. Por ejemplo, este sí es un mejor ejemplo. David fue ungido, David fue ungido por parte de Samuel, por rey, sobre Israel creo. O no sé si sobre Judah, pero creo que sobre Israel. Mas no estaba ejerciendo ningún tipo de reino o ningún tipo de gobernato o no ejercía ninguna autoridad sobre nadie. Saúl continuaba reinando. Nadie sabía. O si sabía, no sé qué estaba sucediendo, pero Saúl continuaba reinando como si fuera rey cuando claramente Jehová nuestro Dios él mismo envió a Samuel a los hijos de Isai, de Yesi para ungir a su elegido al pequeño David. No fue hasta mucho tiempo después que David se reconoció como ser rey a Israel. Entonces vemos que David fue santificado, mas la casa de Israel no lo reconoció. continuó en las abominaciones guardando pues las ordenanzas del santuario, pero no el ordenamiento de la santificación. Ahora, continuemos. Dice versículo 9 Así ha dicho el Señor Jehová, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón y incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Vean aquí. Y los levitas que se apartaron lejos de mí cuando Israel erró, cuando cometió error, el cual se desvió de mí en pos de sus ídolos llevarán su iniquidad. Pero vean aquí el cambio. O sea, y los levitas que se apartaron de mí, que se apartaron lejos de mí cuando Israel cometió error. Estos levitas los cuales se desviaron de en pos digo, que se desviaron alejándose de Jehová nuestro Dios en pos de ídolos llevarán su iniquidad. Pero vean aquí versículo 11 Y serán ministros en mi santuario. ¿Por qué? Si nos acaba de decir que que no que estos no van a entrar en su santuario. Y acaba de decir que estos levitas se apartaron lejos de él cuando Israel cometió error. Y que se desviaron estos levitas en ir tras los ídolos. Sin embargo, ahora dice Jehová nuestro Dios y serán ministros en mi santuario. ¿Qué debemos de nosotros suponer? ¿Que Jehová está mintiendo? ¿Que se está contradiciendo? ¿Que hay controversia en esto que está escrito? Claro que no. Dice y serán ministros en mi santuario. Suponen ellos porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima al pueblo y ellos estarán delante de ellos para servirles por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano acerca de ellos dice el Señor Jehová que llevarán su iniquidad. No serán allegados a mí para hacerme sacerdotes. O sea van a trabajar en su templo en su sinagoga en su iglesia en su tabernáculo pero es una es una legalidad o sea es decir pues la sinagoga de Dios pero Dios no está en la sinagoga y se entiende muy claramente que eso es lo que se da a entender que Jehová dice pues ok van a ministrar en mi santuario pero no es mi santuario porque yo no yo no o sea yo habito en los corazones de fieles y verdaderos no en paredes no en en edificios construidos con manos de hombre pero déjenlos o sea hazte cuenta que está diciendo Jehová nuestro Dios déjenlo que continúen con sus imaginaciones ellos llevarán su iniquidad pero lejos de mí están no serán allegados a mí para ser para hacerme sacerdotes ni se llegarán a ninguna de mis santificaciones a las santidades de santidades sino que llevarán su vergüenza y su abominaciones que hicieron pondré los pues por guardas de la guarda de la casa en todo su servicio y en todo lo que en ella hubiere de hacerse o sea a la vergüenza y desgracia de estos quienes pues llevan con ellos su iniquidad no hay autoridad es una burla es un es una ilusión el continuar con sus sinagogas sus iglesias sus templos que no que no no sirven de nada no es decir que la gente que va pues algo no no aprenden o algo así pero pero no es no es cosa allegada a Jehová nuestro Dios lejos de él están ahora aquí se introduce el cambio más los sacerdotes estos son los santificados más los sacerdotes levitas hijos de Sadoc y ahora Sadoc fue quien no se rebeló contra el rey David Sadoc es el sacerdote que ungió junto con Penaya y con Natán profeta a Salomón el lado aguijón y lo hicieron sentar sobre la mula de David y tocaron la trompeta estos fueron quienes quienes apoyaron a Bathsheba en su en su en su intento de situir o sentar su hijo Salomón sobre el trono de David cuando Adonaya había tomado lo injustamente esto demuestra la lealdad de el sacerdote Sadoc que se entregó a la voluntad de Jehová nuestro Dios porque porque el rey es en lugar de Jehová nuestro Dios en primer Samuel capítulo 8 versículo 11 creo que fue habíamos finalizado la primera presentación con ese versículo y de hecho del si que fue veamos aquí fue la primer Samuel capítulo 8 versículo 11 donde le dice y pues el rey se llevará sus primogénitos sus hijos y sus hijas pero en ese en esos capítulos lo que sucede es de que Israel quiere un rey como las otras naciones y Samuel les dice están rechazando a Jehová no hagan esto pero ellos se aferraron quieren un rey Jehová nuestro Dios le dice a Samuel no te preocupes no te sientes mal me rechazaron a mí no a ti es decir el rey es el lugar de Jehová nuestro Dios David es rey y nunca instituyó a Adonai como rey estos son rebeldes Sadoc al contrario sacerdote que ungió a Salomón lado a Gijón él es todavía santificado porque se apartó de la iniquidad y se allegó a Jehová nuestro Dios porque es tan importante Sadoc pues porque de Sadoc viene la línea de Juan el Bautista Jesús Cristo también es relacionado a Sadoc pero más importante al menos para este estudio es Azarrias Azarrias el primogénito que instituyó instituyó Sadoc para ser enviado a Etiopía junto con Meñelik David el Segundo entonces esa línea de sacerdotes legítimos santificados permaneció en Etiopía hasta pues 1974 la transgresión continúa diciendo más los sacerdotes levitas hijos de Sadoc que guardaron el ordenamiento de mi santuario cuando los hijos de Israel se desviaron de mí ellos serán allegados a mí para ministrarme y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre dice el Señor Jehová esos entrarán en mi santuario y ellos se allegarán a mi mesa para ministrarme y guardarán mis ordenamientos y será que cuando entraren por la puerta del atrío interior se vestirán de vestimientos de lino no asentará sobre ellos lana es decir lino es es una textura o es una una ¿cómo se dice? pues con lo que se hace ropa o diferentes tipos de material de coberturas pero es un material muy muy fresco el lino no causa que sudes de hecho en el desierto donde hace mucho calor el lino se utilizaba en tiempos anteriores porque es el material de ropa más fresca es decir no van a sudar no van a luchar para recibir de Jehová en trabajar su tierra es decir no van a trabajar no van a tener que sudar todo el día para recibir un poco de su pan que él nos entrega del cielo en respecto a su palabra por cuál razón lino de lino se van a vestir y no de lana la lana es muy caliente no va a haber esfuerzo en este linaje se podría decir continúa diciendo no asentará no asentará sobre ellos lana cuando ministraren en las puertas de la trío de adentro y en el interior tiaras de lino tendrán en sus cabezas y pañetas de lino en sus lomos no se ceñirán para sudar aquí está la respuesta de hecho y cuando salieran a la trío de afuera a la trío de afuera al pueblo se desnudarán de sus vestimientos con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario y se vestirán de otros vestidos así no santificarán el pueblo con sus vestimientos esto es lo que está sucediendo con sus vestimentas disculpen o sea estos van a ser sacerdotes reales no van a ser hipócritas no van a ser adornados con joyas y con vestidos hermosos o sea no van a ser doble caras no van a ser hipócritas serpientes víboras bien pintados por fuera vestidos bien bonitos pero pudriéndose por dentro muertos pero un ataúd ocultando la maldad que es por dentro no estos van a ser distintos esto es lo que se está expresando aquí es que el linaje del sacerdocio va a ser ahora interno va a ser sincero dentro de nosotros vamos a ser vestidos con la gloria de Jehová pero cuando salgamos al pueblo no va a ser el vestuario lo que santifica al pueblo va a ser Jehová nuestro Dios a través de nosotros no va a ser impresiones no va a ser saludos por los mercados hola hola el pontífice el sacerdote mira hola sacerdote como como estás mira que lindo se ve mira que hermosura de vestimientos pero crueles y malvados como como ningunos otros esto es lo que expresa que lo bonito se guarda por dentro y hacia afuera somos lo más reales lo que somos continúa diciendo y no raparán su cabeza ni dejarán crecer el cabello sino que lo recortarán transquilando sus cabezas no raparán su cabeza ni dejarán crecer el cabello sino que lo recortarán pero no lo van a dejar crecer pero lo van a recortar transquilando pero no raparán no raparán y no dejarán crecer sino que lo recortarán lo que ni siquiera creció transquilando sus cabezas que no se raparán va a ser lo que es ni para acá ni para allá si uno tiene el cabello como desea tenerlo así es pero no tiene nada que ver con con lo que es por dentro lo que es real el cabello no hace nada no se lo van a cortar pero se lo van a cortar y lo que no se cortaron lo van a recortar o sea es solamente un juego con palabras para nosotros empezar a discernir dentro de nosotros la confusión y establecer por justicia de vez de de condenación veamos aquí y ningún ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando hubieran de entrar en el atrío interior si se dan cuenta esto se está apareciendo mucho como al voto del nazareno del nazareo continúa diciendo ni viuda ni repudiada se tomarán por mujeres sino que tomarán vírgenes del linaje de la casa de israel o viuda que fuese viuda de sacerdote y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio y en el pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis derechos lo juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis solemnidades y santificarán mis sábados y a hombre muerto no entrará para contaminarse más sobre padre o madre o hijo o hija hermano o hermana que no haya tenido marido se contaminará y después de su purificación le contarán siete días y el día que entrare al santuario a la trío de adentro para ministrar en el santuario ofrecerá su expiación dice el señor Jehová recuerdan siete días esto es una purificación no solamente de ellos mismos pero de los contaminados con muerte alrededor de ellos es el voto del nazareo hemos presentado cerca del octavo día ¿por qué decimos el octavo día? porque siete días y luego se presenta la expiación quizás el día octavo continuando dice y será a ellos por heredad yo seré su heredad no el templo no una sinagoga no una iglesia pero él llegó a nuestro Dios será nuestra heredad y no les daréis posesión en Israel yo soy su posesión el presente y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán y toda cosa dedicada en Israel será de ellos y las primicias de todos los primeros de todo y toda ofrenda de todo lo que se ofreciere de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes daráis a sí mismos las primicias de todas vuestras masas al sacerdote para que haga reposar la bendición en vuestras casas ninguna cosa mortensina ni desgrada entre desgarrada así de aves como de animales comerán los sacerdotes ahora habiendo presentado eso dirijámos al libro de los números capítulo 4 libro de los números capítulo 4 versículo 5 el cual dice así cuando se hubiere de mudar el campo un movimiento hay un movimiento cuando se va a ir el campo cuando se va a mover el campo cuando se hubiere de mudar el campo vendrán a arón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio pero si suponemos que no más porque son hijos de arón son santificados para para tomar o llevar a cabo esta responsabilidad estamos equivocados sabemos que pasó con la dapia vijo cuando no obedecieron cuando se adelantaron queriendo hacer su propia voluntad por eso acabamos de leer lo que hemos leído porque la línea de arón se empezó a hacer menos y menos y menos hasta que finalizó con sadoc con la línea de sadoc entonces sadoc viene a zarrias y a zarrias fue entregado como como primogénito en lugar de sadoc es decir como pontífice santificado y enviado a etíopía con meñelique el primero con david el segundo en esa transferencia de potencia como dijo samuel no entienden el rey se llevará sus hijos y profecía cumplida por eso lo leímos en la presentación anterior aunque haya sido un poco aburrido es muy importante entender porque leímos todo lo que leímos ahora nos vamos a dirigir al libro de éxodo capítulo 26 versículo 31 el cual dice y harás también un velo de cardeno y púrpura y carmesi y de lino torcido será hecho de primorosa labor con querubines con querubines con querubines dos querubines están a los lados del arca del testimonio dos testigos padre e hijo y el espíritu santo solamente lo 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 mencionamos ahora creo que hay una nota la cual vamos a utilizar pero vamos a hacer una traducción así improvisada así es que nos dirigimos otra vez al libro del éxodo capítulo 26 versículo 31 versículo 31 y dice bueno en el velo de azul de púrpura de rojo y de lino enrollado o sea en no sé cómo decirlo de lino torcido ahora hay una referencia con nota y la vamos a traducir dice el dentro del velo es un tipo de del cuerpo humano de cristo el velo bueno vamos a dar las referencias también disculpen otra vez de nuevo el dentro del velo o hacia dentro del velo es un tipo de cristo de la humanidad de cristo del cuerpo humano de cristo referencia al santo evangelio según san mateo capítulo 26 versículo 26 y 27 y 50 te disculpen capítulo 26 versículo 26 y capítulo 27 versículo 50 del santo evangelio según san mateo segunda referencia es hebreos capítulo 10 versículo 20 continúa diciendo este velo cargando o tomando la entrada al lugar más santísimo dentro del santuario fue la simbología más expresiva de de la verdad que por las obras de la ley no entrará o no será ninguna ninguna piel o ninguna carne justificada referencia a romanos capítulo 3 versículo 20 y a hebreos capítulo 9 versículo 8 dice rota y habla del velo rota o roto el velo por una mano no vista es decir cuando fue crucificado Hamashiach se rompió el velo pero de arriba hacia abajo es decir no por mano de hombre dice cuando Cristo murió así es que entregando o dando instancia o acceso instante a Dios a todo quien viene a él a través de la fe lo fue el fin de la legalidad dice lo fue el fin de la legalidad el camino a Dios fue abierto fue hecho accesible es profundamente significante que los sacerdotes debían haber parchado junto otra vez el velo de Dios que Dios había roto por razón que el templo o los servicios del templo continuaban y y eso continuaban por un periodo de aproximadamente 40 años el parche del o el velo parchado es galatianismo como galatias el intento de poner poner santo o pecado otra vez bajo la ley el ser santo o el ser pecador el velo parchado se interpreta como como actitud de los de los de galatia como querer otra vez pues titular a algunos con con el ser santos o ser pecadores bajo la ley de acuerdo a la ley referencia a galatias capítulo 1 versículo 6 al 9 cualquier cosa menos la gracia de cristo es otro evangelio y bajo anatema ahora con eso finaliza la nota que acabamos de leer la cosa es de que la ley no se la legalidad a condenación a muerte es cancelada pero no es decir que la ley es 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 deshecha o es descreditada el periodo de estos 2000 años que han pasado es para prepararnos a nosotros y la iglesia o la mujer fue etiopía quien preservó una forma del cristianismo que es allegada al judaísmo es decir la ley nunca desvaneció hasta que la recibiéramos nosotros en el espíritu de cristo para darle vida bueno habiendo dicho eso nos podemos entonces adelantar a hebreos capítulo 9 versículo versículo 3 veamos que dice dice aquí hebreos capítulo 9 versículo 3 dice tras el segundo velo estaba el tabernáculo que llaman que llaman el lugar santísimo el lugar más santísimo versículo digo capítulo 10 versículo 20 veamos que dice por el camino que él nos consagró nuevo y vivo por el velo esto es por su carne ahora dirijemos al libro del profeta isaias capítulo 25 capítulo 25 libro del profeta isaias versículo 7 al 8 el cual dice y desará en este monte la máscara de la cobertura con que están cubiertos todos los pueblos y la cubierta que está extendida sobre todas las gentes destruirá a la muerte para siempre porque jesús cristo entrega el espíritu de vida a la ley al zorra destruirá la muerte para siempre y de hecho no fue bueno jesús cristo no fue quien la destruyó necesariamente la autoridad fue entregada al padre quien lo ha resucitado pero el hijo también resucitó para darnos profecía visual de lo que había de suceder a lo largo en el tiempo del reino entonces ambos juntos en la primera fuerza de la trinidad hemos superado la muerte y hemos heredado vida vida eterna destruirá a la muerte para siempre y enjugará el señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho voy a continuar dice y se dirá en aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salud para aquellos quienes lo esperan o lo buscan aparecerá la segunda vez perfecto sin pecado a salud eterna bueno esto de que las lágrimas destruirá la muerte para siempre y enjugará el señor toda lágrima de todos los rostros no más vamos a llorar y esto pues obviamente nos dirige a un versículo dentro del libro de revelaciones o apocalipsis el cual estamos muy acostumbrados a él capítulo 5 versículo 5 y miré no di disculpe y uno de los ancianos me dice no llores porque ha quitado toda lágrima de nuestro rostro no llores más no hay razón por qué llorar he aquí el león de la tribu de juda la raíz de david que ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos a vida eterna continuando nos dirigimos a a incluso dentro del apocalipsis pero esta vez nos dirigimos al capítulo 21 versículo 4 el cual dice y limpiará a dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más y no habrá más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas son pasadas y el que está sentado y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas y dijo me hecho es yo soy alfa y omega alev tau el principio y el fin al que tuvieres sed yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente ahora dirigimos nos a dentro del apocalipsis capítulo 7 en particular o específicamente al versículo 17 si no estoy equivocado el cual dice así porque el cordero que está en medio del trono los pastore los pastoreará el cordero es jesús cristo entregado como oveja al matadero que está en medio del trono él es a nosotros pastor y los guiará a fuentes vivas de aguas y dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos vemos como moramos el león y el cordero juntos pacíficamente ahora vamos a adelantarnos al capítulo 8 el primer versículo dice y cuando cuando él abrió el séptimo sello fue hecho silencio en el cielo casi por media hora y vi los siete ángeles que estaban delante de dios y les fueron dadas siete trompetas media hora supongamos que que no recordamos cómo llegamos a esta numeración pero supongamos que media hora es como el espacio de cuarenta años vemos la 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 repetición del número cuarenta a través del de el torra 1975 1974 2014 2015 40 años y vemos que las trompetas empiezan a testificar después de un silencio después de de que el movimiento rastafari fue hecho puesto en un alto después de que el mundo cambió estando la gloria de jehová nuestro dios sobre la tierra 1975 en adelante silencio pero ahora no más guardaremos silencio más testificaremos de hecho la trompeta en el hebreo se le dice el shofar porque somos se podría decir cristo es a nosotros chofer y nosotros pitamos con la boca o con la trompeta damos advertencia como como profetas como reyes y como sacerdotes a nosotros mismos para empezar y quien pueda escuchar que escuche al cabo el exterior del tabernáculo fue entregado a los gentiles veamos aquí será necesario vamos a pausar y lo que lo que tenemos preparado para presentar lo traeremos al frente en otra en una tercera parte para acompañar este estudio shalom